El jugador de 27 años proviene del club deportivo Numancia, donde ha estado las dos últimas temporadas en segunda edición. Anteriormente jugó en el Real Paragosta y en el Viral Dés, siempre en segunda edición. Y proviene de la cantera de la Real Sociedad, donde destacó de sobremanera. Y es un jugador por el que supirábamos mucho, ya que nuestra intención dentro de los últimos fichajes a realizar era cubrir el campo izquierdo con un jugador específico zurdo. Y bueno, creo que Agaín cumple todas las expectativas. Esperemos que pueda desarrollar un gran año y vuelva a la segunda edición, que conviene respetar por categoría y por juego. Viene muy ilusionado con ese reto de poder subir con nosotros a segunda edición. De hecho, su contrato está ligado a poder subir y también por objetivos. Y él está convencido tanto de ello que incluso dentro de su contrato existe esa posibilidad incluso de poder recalar en segunda edición si nosotros no lo hacemos, que esperemos que no sea el caso. Dentro de todo eso, creo que es un jugador que tiene unas características de como el Valón Parado también que la domina. Otra de las cosas que nos hicieron decantarnos por él, ya que dentro de la plantilla tenemos buenos lanzadores, pero ningún especialista como pueda ser él. Bueno, ya os digo que al final el fichaje colma las expectativas que veníamos buscando y ya sin más dilaciones se presenta un poco a él y se sobretea a turno de preguntas. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, soy Acaño Yardún, tengo 27 años, soy un jugador que juega en dirección izquierda. Soy un extremo típico de los calcianos que parece que no hay. Me gusta jugar a la piedra natural, pegada a la banda, me gusta recordar. Me gusta mucho sacar mis virtudes, que creo que son el templo del balón parado como el que van a escopar. Y bueno, espero estar a la altura de este gran club. Vale, compañeros. ¿Toni, quién es? Jugo Torri, ahora en el tonico de Cope Córdoba. Se llegó a hablar de tus posibles fichajes hace dos o tres años por el Atlético de Bilbao. Eso muestra que tienes un nivel superior de segunda B. ¿Te da un poco de miedo? Porque de hecho no sé si has jugado una vez en mi segunda B, creo que no. Bueno, en mi segunda B jugué en tres años en filial de la Real Sociedad. Así que es una categoría muy complicada. Tuve las fortidades del paso del primer equipo. Y como has dicho, sí que es la temporada, la anterior, no la, la 18-19, sonó que podía llegar a Bilbao. Pero bueno, hubo una lesión que se me paralizó todo y bueno, ya no se pudo dar y aquí seguimos. Gracias. Bueno, vengo a Córdoba, que estamos en la segunda B, pero creo que vengo a un club, una ciudad, un estadio que es de segunda división. El proyecto que me presentaron me pareció muy ilusionante y yo quiero volver a segunda división lo antes posible. Yo creo que la mejor opción era esta, por eso no puedo darse a venir. Sí, por eso creo que ha quedado prohibido. Sí que el año pasado fue un año muy complicado para mí porque no pude tener continuidad en ningún momento, porque prácticamente estuve todo el año lesionado, no encontramos el porqué de la lesión, por suerte a final de temporada fui a Barcelona, donde varios, donde el doctor varios, y bueno, yo por la tecla, me ayudó y gracias a Dios. Gracias. 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 Bueno, a continuación presentamos al último jugador en llegar, ¿no?, porque cerramos la contestación de Alberto justo antes que la de Alain. Y Alberto salido, bueno, jugador del año 2000, solo tiene 20 años, no sé si la has cumplido ya o la has cumplido. 20 añitos solo, natural de Palma de Mallorca, el Atlético de Madrid siendo ya carete pues se fijó en él y ha desarrollado toda su carrera formativa formativa en el conjunto madrileño. Es un jugador que, bueno, que su principal virtud es el gol, ¿vale? Un jugador que en toda su etapa ha tenido ese, bueno, ese olfato para poder hacer goles. Ha hecho, ahora mismo no recuerdo, pero más de 200 goles en todas esas etapas formativas desde Caletes hasta Juvenil. De hecho, en una categoría tan complicada como la de División de Honor, pero que hizo 23, 24 goles. Y, bueno, viene en calidad de pedido por el Atlético de Madrid. El club no se ha guardado ningún derecho a compra, pero lo que sí queremos aquí, sobre todo, es sacarle su máximo rendimiento, ¿no? Y, aparte, el año pasado ya jugó jugando en la categoría segunda B. Primero con el Pillar del Atlético de Madrid, que es un equipo que está acostumbrado a estar arriba. Luego tuvo que salir a Arenas de Quecho. Ahí, bueno, estaba jugando prácticamente todo hasta que llegó el tema del coronavirus y se tuvo que parar. Pero nosotros hemos apostado, sobre todo, por Alberto, por dos motivos. Primero porque entendemos que un jugador de sus características después del primer año, normalmente, bueno, sufre un poco vía de etapa juvenil y ese periodo es un poco de adaptación. Hemos visto muchísimos casos como el segundo año es el bueno y nosotros queremos apostar por eso, porque el segundo año de Alberto sea el que explote, el que muestre todas sus habilidades y el que sea capaz de anotar goles, ¿no? Que al final es para lo que se firma a un delantero. Hay otros delanteros de otras características, como puede ser Benzema, por poner un ejemplo de todo y de sobre conocido, que se basa más en que sean goleadores y que sean de continuar en el juego, ¿no? Yo creo que Alberto, sobre todo lo que tiene es el gol. Yo creo que es un jugador que sí llegase a continuar al juego, pero lo firmamos aquí para que haga goles y sobre todo se sienta a gusto. Y otra de las características que nos hizo decantarnos por él es que era diferente a los dos delanteros que tenemos, ¿no? Siempre dijimos aquí desde Dirección Deportiva, que buscábamos un complemento, un jugador que pudiera ser de otra forma, que le diera a Juan Saba, pues, características diferentes a la hora de buscarlo para un posible once, desde banquillo, desde cualquier situación, ¿no? Hubo muchos ofrecimientos donde se nos presentaban delanteros de características similares a las de Willy Pío Bacari y por eso, bueno, nosotros, por activa y por pasiva, hemos dicho que con los dos estábamos bastante contentos. Se aporta por la continuidad de ambos. Esperemos que también puedan marcar muchos goles con la ayuda también de Alberto y tener una competencia entre los tres, que es lo que estábamos buscando. Ya sin más dilaciones, le paso la palabra un poco a él para que se presente brevemente y le hagáis el turno de preguntas. Buenas tardes a todos. Yo soy Alberto Salido, tengo 20 años y soy de Palma, Mallorca. Como bien ha dicho Juanito, he jugado prácticamente desde que a él, desde el Atlético de Madrid, hasta el año pasado que tuve que salir a la Arena de Quecho en Navidad. Y nada, vengo con mucha ilusión, con muchas ganas, como bien han comentado, de conseguir el objetivo, que no es otro que el ascenso, y con muchas ganas de jugar, de disfrutar y de meter goles, que es lo que más me gusta. ¿Puedes jugar de delantero, pero también en cualquiera de otras posiciones de ataque, por lo que has contestado? Sí, a ver, a mí me gusta jugar arriba, cerca de la área, donde yo creo que es donde mejor juego. Pero claro, si el míster me necesita una punta o tirar una banda, lo principal es jugar y ayudar al equipo donde sea, en cualquier posición. Sí, a ver, yo me considero un jugador explosivo, bastante corta, más que larga, y sí, yo me considero un jugador rápido. Y sí, es una de las posibilidades bastante de las que son más prohibibles de mis jugadores y de mis personas. Bueno, hay delanteros muy buenos, pero yo con el que siempre me he quedado cuando he jugado, es con Rubén Castro, un jugador en el que yo cuando lo veía ya me ha gustado mucho. Por el tema de la que tenía en la mentira, muy listo, muy hábil, y yo me ha hecho mejor ahí. Salvando las distancias, yo creo que Rubén Castro. Como ha dicho Alain, es una plantilla muy buena, la verdad, tanto a nivel de plantilla, equipo, como jugador por jugador, la verdad es que es una plantilla muy extensa y muy buena, en la que podemos, como bien he comentado antes, conseguir el objetivo. Y yo creo que es una plantilla muy buena. Muy buena. Correr en la afición del Atlético o bajar en la afición del Atlético y haber lamentado tu marcha también será una balda. Bueno, eso ya, yo creo que no depende de mí, pero bueno, sí que como tú dices es una balda para mí, pero bueno, ahora yo tengo que pensar en el Córdoba, que es donde estoy y en el día a día. El ayúdalo. Si. Acuñales. Dehol.